Muy buen día, bienvenidos a estas cápsulas de Esa Noche Presenta TV. Su servidor Gerardo Sandoval, a nombre del grupo de esa noche, les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy, como es costumbre, está mi hermano Antonio S. Almeida, que nos platicará de un tema muy especial. Bienvenido, Toño. Buen día a ti, Gerardo, y buen día a nuestro querido público. Gracias una vez más por la invitación, Gerardo. ¿El tema del día de hoy, Toño? El tema del día de hoy es el pulque. ¿Qué puedes decir referente a esa bebida de los dioses? Pues hay algo de información importante, Gerardo. Esta es una bebida que más o menos tiene unos 2,000 años de antigüedad. Y prácticamente, pues también es otro producto endémico de aquí, de México. Específicamente del centro de la República Mexicana. Y esta bebida, pues fue conocida, o se sigue conociendo inclusive, con varios nombres, dependiendo la región. La común, bueno, es el pulque, el otli, el neutle, el ñaño. También se le conoce como urapi y también se le conoce como tlapehue. Así es que, si escuchamos alguna de esas palabras, pues se están refiriendo a esta bebida que fue muy, muy demandada. Tuvo mucha demanda, mucho consumo en la época prehispánica. Y tanto es así, que pues prácticamente era la bebida oficial, sobre todo de la región central de nuestro actual país. Y tan fuerte fue el consumo, que pues tuvieron que tomar medidas para que no hubiera desmanes a consecuencia del consumo de esta bebida. Entonces, imaginémonos entonces que era mucho, bastante, bastante socorrida la ingesta de este líquido. Y bueno, pues obviamente sabemos que es embriagante. Dime, Gerardo. ¿Sabes qué porcentaje, cuántos grados de alcohol tiene? Del 4 a 8 grados. Y todavía se sigue fermentando posterior a la ingesta. Es por eso que sí te llega a generar algún efecto, pues embriagante. Sí, pues continuando con estos efectos, precisamente los gobernantes de las culturas prehispánicas específicamente, hablo de los mexicas, tuvieron que realizar cierto código, llamémoslo de una forma generosa a esta medida. Y todo aquel plebeyo que lo veían embriagarse con esta bebida. El primer castigo que recibía era que lo pelaban a rapa, o sea, lo dejaban sin un solo cabello en su testa. Y no conforme con esto, los exhibían, les podían, perdón, les destruían su casa. No se la quitaran, les destruían su casa. Lo que sí les quitaban eran las tierras de cultivo que tenían ellos de propiedad o que tenían ellos en comodato. Si continuaban, bueno, pues entonces ya tenían que retirarlos, los corrían prácticamente de su calpulio, o sea, de su barrio, de su entorno, los tenían que expulsar porque no acataban las medidas disciplinarias que tenía esta cultura para el consumo de la bebida embriagante. Si en un supuesto caso continuaba con estos desmanes, con este exceso, entonces lo ejecutaban, lo ejecutaban públicamente en una plaza. ¿Y cómo? Pues era a base de lapidarlo. Ese era el castigo mayor que tenía todo aquel que se embriagaba y que en varias ocasiones, bueno, cayó en ese error. En el caso de los plebeyos, eso sí, a la primera que se encontraban, que los hayan visto ya en embriaguez, iban, lo llevaban a su casa y en su casa de una manera muy discreta, ahí mismo lo ejecutaban en su casa. Realmente son medidas muy, muy drásticas, pero pues bueno, les dio, por lo que se tiene entendido, sí les dio resultado porque no hubo muchas, muchas personas que fueron sometidas a este tipo de castigo, pero sobre todo la última, que fue la de quitarle la vida ya fuera en la plaza pública, que era en el caso de los plebeyos, o en el hogar de, en el caso de los, de los nobles. Realmente son medidas mucho, mucho, muy severas. Entonces, ¿qué pasaría en estos tiempos si se tomaran de ese tipo de, pues, de normas que se tuvieran en nuestro país? Bueno, algún otro país, sobre todo aquí en México, pues, sería bastante, bastante significativo. Y yo creo que sería, pues, no sé, cuántos, cuántos, este, estarían, o sin casa, o, en fin, con todos esos castigos dados, si es que se siguieran con esas normas hasta la fecha. No, derechos humanos ya no lo permitirían. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y, continuando, ya en el siglo, a finales del siglo XIX y principios del XX, se introduce aquí en el país compañías cerveceras. Y, lamentablemente, las compañías cerveceras empezaron a, de una manera muy mañosa, muy ventajosa, empezaron a difamar esta bebida para poder introducir ellos la, la cerveza, obviamente. Un sinfín de, de, de datos que daban para tratar de convencer a las personas de que la mejor bebida era la cerveza y que, bueno, hicieran a un ladito el pulque. Y, bueno, si, si nos vamos. Yo recuerdo, recuerdo que uno de los, de las difamaciones era la famosa muñeca, que consistía en que ponían para fermentar, acelerar el proceso de fermentación, manta de cielo, ponían excremento de vaca para poder acelerar la, la fermentación. Fue una de las, de los mitos, de las leyendas, precisamente, para desprestigiar. Sí, esta bebida. Sí, y amén de otros, de otros más. Sí. Pero este sí fue mucho, muy socorrido. Y, pues, obviamente, bastantes personas dejaron de consumir esta, esta bebida. Y, pues, pasaron a otra más, digo, a otra embriagante, que en este caso sería la cerveza. Así es. Salud. Si nos damos. Salud. Ay, pues, parece. Sí. Si nos fijamos, bueno, tengo entendido que la cerveza es de bastante consumo aquí en, en nuestro, en nuestro país. Bastante. Porque, bueno, pues, donde quiera, donde quiera se ve compartiendo una comida, acompañando una comida, o una plática, o una reunión. En fin, la cerveza sí ha proliferado, pues, a estas, a estas alturas, aquí en nuestro, en nuestro país. Tanto es así, bueno, que teníamos, tengo entendido, ya no es de, de, de México, la cervecería Corona. Ya es capital extranjero. Sí. Sí, Gerard. Y, pues, a grandes rasgos, Gerard y amigos, esto es lo que hoy se quiso compartir con respecto a esta afamada bebida que todavía se sigue, se sigue produciendo. Inclusive, dentro de los principales estados productores de, de esta bebida está el estado de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Son dos. Y estado de México. Y estado de México. Exactamente, Gerard. Son esos cuatro estados los medulares en la producción de este líquido. Que, bueno, se consume bastante, bastante por aquellos rumbos, Gerard. Ahorita que dices que se consume, voy a poner aquí una gráfica del tipo de medidas, conforme las conocen. Para que lo puedan checar las personas que nos hacen el favor de ver, se va a poner aquí una gráfica, una foto del nombre y el tipo de vaso que utilizan como medida. ¿Te parece? Me parece extraordinario, Gerard. De acuerdo. Pues, ¿se le da como uso medicinal también a esta bebida? Sí. Para problemas gastrointestinales, pérdida de apetito, debilidad, padecimientos renales. Ese sí está sorprendente, Gerard. Sí. Sí. Esta bebida es legendaria. Ignoro si aquí en Guadalajara haya, en lo que es al menos el municipio de Guadalajara, lugares donde todavía vendan esta bebida. Sí, ahí por Paseo Alcalde. Un ambiente muy particular de la pulquería, nada que ver a la pulquería que llegamos a conocer en la Ciudad de México. Ya un poquito más, lo pongo entrecomillado, elitista, la de aquí. Y, por cierto, nos invitaron a participar ahí tocando al grupo esa noche. Por la pandemia, pues, no se ha dado, no se ha dado la oportunidad, pero, pues, ahí tenemos puerta abierta para podernos presentar. Interesante. También me tocó ver otra pulquería, tengo entendido que en Tlaquepaque hay pulquerías también, y cerca de la Universidad de Guadalajara, por Escorza, por López Cotilla, por ese rumbo, tengo entendido que también ahí hay pulquerías. Así es que, pues, ya se vino más hacia el occidente la fama de esa bebida. Yo considero que prácticamente en toda la República Mexicana ha de haber el consumo, evidentemente, de esta bebida. No creo que sea nada más en el centro de México, de la República Mexicana, en este caso, donde se consume. Como bien lo acabas de mencionar, o sea, acá ya se vino para la zona occidente. Que aquí tiene una pelea férrea por el gusto del consumidor, por el tequila. Ah, claro, claro. Pues, muchísimas gracias, Gera, muchísimas gracias, querido público. Ojalá les guste esta información que hoy quisimos compartir a todos ustedes. Pues, muchísimas gracias, Toño. Bueno, gracias, Gera, gracias una vez más y gracias también a nuestro querido público. Enhorabuena y que la pasen bien bonito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.